Vamos al móvil, está allí Agustina Quirón. Habla Horacio Rodríguez Larreta sobre trámites en la ciudad. ...o de acompañantes en el transporte escolar, las refacciones en los cementerios, los certificados de número de domicilio, qué sé yo, el certificado de aptitud ambiental. Podríamos estar toda la mañana. Hay 110 tasas impositivas que estamos eliminando en la ciudad de Buenos Aires. Y con esto acompañamos a cada uno de los ciudadanos que hacen trámites, a los sectores productivos. O sea, la idea con tos es la misma, que se acerque a la vida más fácil. Porque una de las caras más duras de este contexto que estamos viviendo, sufriendo, diría yo, es la inflación. Hoy ya está arriba del 100% anual. Una locura el número, ¿no? Creo que es el más alto en los últimos 30 y algo de años. Y atrás de eso, también una locura, los malabares que están haciendo las familias para llegar a fin de mes, para, qué sé yo, empezar unas clases, comprarle los útiles, para hacer frente a los gatos de la casa, para planificar. O sea, tienen que ir al supermercado el fin de semana que viene y no tienen ni idea cuánta plata llevar. Y lo mismo los sectores productivos. Cada uno con los detalles de su sector, de su rubro. Pero todos remándola. Entonces, siempre estamos pensando, desde el gobierno de la ciudad, qué podemos hacer para aliviarles el bolsillo. Y con esto, empezamos hace unos meses, mitad del año que viene, un estudio para evaluar el funcionamiento, la utilidad, el costo de cada uno de los trámites que miles y miles de personas, de comercios, de negocios, de industrias, hacen todos los días. Ustedes saben que siempre en la ciudad tomamos decisiones en base a los datos. A fin del año pasado, tuvimos los primeros resultados, determinamos qué trámites podrían transformar en gratuitos o directamente otros, eliminarlos, como que ya no sirven más. Y con esto hacemos más eficientes los procesos, le damos un respiro económico a los porteños. Como resultado de ese estudio, a fin de año propusimos una ley que entró en vigencia en enero, que eliminó 20 trámites y dos pasaron a ser gratuitos. Pero bueno, seguimos, seguimos analizando uno por uno, porque los trámites siempre son molestos. Ahora, si al menos podemos hacer que sean gratis, ya es un avance. Y ahí también incorporamos tecnología. Eso siempre hace más fácil, puede hacer muchos trámites que sean virtuales. Por eso es que hoy estamos lanzando una segunda etapa de reducción de costos, de simplificación de trámites, que es aún más ambiciosa que la anterior. Hoy vamos a mandar un proyecto de ley para que 80 trámites pasen a ser gratuitos y otros 8 se eliminen totalmente. Sumados a los 22 que ya votamos, estamos eliminando 110 tasas impositivas. 110 trámites pasan a ser gratis. El primer grupo, pues está dividido esto, impacta directamente en el bolsillo de lo que cada uno de los trámites que cada uno de ustedes hace con la ciudad. Por ejemplo, acá en el registro civil, la partida de nacimiento típico, la partida de matrimonio, de defunción, que te las piden para algún trámite, hoy implica un gasto de mil pesos más o menos, pasa a ser cero. También acá, en el registro civil, el certificado de convivencia, lo que se llama la adopción plena, la incorporación de obras sociales, de unión civil, todos esos trámites, mil, mil quinientos pesos, un poquito más, todos pasan a ser gratis. También vamos a cortar y simplificar 8 trámites de los cementerios, permisos de obras, traslados, además en un momento tan difícil, cuando uno tiene que hacer los trámites de los cementerios, también. Todo eso pasa a ser gratis. Y después hay un segundo grupo que apunta más a los sectores productivos, para que todos los que generan trabajo lo puedan hacer, en estos casos, con trámites gratuitos. Creo que el más generalizado es el de habilitaciones, de todo tipo. Van a pasar a ser gratuitos. Eso para todos los que trabajan, para los que invierten, para los que dan trabajo en la Argentina. Y eso además va a incentivar a otros emprendedores que puedan regularizarse de forma gratuita. Para los gastronómicos, por ejemplo, que hay todo el tiempo en la ciudad, eliminamos el arancel de los cursos de manipulación de alimentos que tienen que hacer cada uno de los empleados de un bar, restaurante. Y también nos vamos a eximir del pago de aptitud ambiental, la evaluación del impacto acústico y otras certificaciones exigidas para cuidar el medio ambiente. Gratuito todo. Son todos trámites innecesarios, que hoy tienen costos, los de los comercios, los de los sectores productivos, entre 2.000 y 115.000 pesos. Vamos a eliminar todas las tasas, trámites del transporte, por ejemplo, taxis, remises, los transportes escolares, van a poder dar de alta a choferes, acompañantes, sin que esto sea un gasto. Hay mucha gente que vive estas actividades. También bajamos la carga sobre la construcción, que también genera mucho trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eliminamos el costo de los derechos de estudio, los análisis, las localizaciones referidas al código urbanístico. O sea, todos los que se llaman las consultas de morfología, los resultados urbanísticos, la factibilidad urbanística, todos los trámites que se necesitan para hacer una obra, todo pasa a ser costo cero. Nuestra filosofía, de hace muchos años, es que nos levantamos todos los días a la mañana, temprano, como hoy, pensando en ver cómo solucionamos problemas. Tenemos en claro que la política no es ver quién grita más fuerte. La política es resolver los problemas del día a día de la vida de la gente, hacer que la vida sea más fácil. Nosotros creemos y trabajamos por un Estado eficiente, por un Estado que facilite, que simplifique, que acompañe. Medidas como las que estamos tomando hoy alivianan lo que se llama el peso muerto del Estado sobre los trabajadores, de los estudiantes, de los vecinos, de las miles de pymes que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto se traduce, es más trabajo, más productividad, más inversión. Y tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer a nivel nacional, en cada provincia y en cada municipio. Como ejemplo de eso, hoy nos acompaña a Diego Valenzuela, intendente del 3 de febrero, que encaró una transformación muy similar y tuvo un éxito enorme con esto. Este es un compromiso que asumimos en todos juntos por el cambio. Y acá en la Ciudad de Buenos Aires lo estamos haciendo realidad. Una vez más, yo cumplo lo que me comprometo. Los argentinos estamos agobiados, cada día nos cuesta más. No sabemos qué va a pasar con la inflación, no sabemos si nuestros hijos no se van a querer ir del país, no sabemos, tenemos el miedo de perder el trabajo, el sueldo no alcanza. Yo estoy convencido, hay una Argentina mejor y la vamos a lograr. Y esto que estamos dando hoy es un paso, un paso más en esa dirección. Y la muestra, es una muestra más de las miles de cosas que hay que hacer para construir la Argentina que nos merecemos. Yo estoy dispuesto a hacerlas todas, pero hagámoslas juntos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estoy bien. Llegué justo, ¿eh? Horacio, ¿qué tal? Buen día aquí. Claudio Cardoso, Radio 10. Claudio, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, dos preguntas. Primero, en la práctica, ¿cuándo considera usted que este proyecto podría estar aprobado y de esa forma ya cada uno de los que pueden tener este beneficio ya puedan gozar del mismo? Y en segundo término, le pregunto, Horacio, sobre el dólar. ¿Está aumentando todos los días de manera sostenida si está muy preocupado por esa situación? Hola, ¿qué tal? Bueno, respecto de la primer consulta, nosotros estamos mandando el proyecto de ley hoy a la legislatura. La idea es que tenga un tratamiento rápido y según nuestros cálculos, a principio de junio, esto que acaba de anunciar Horacio ya debería estar vigente y la gratitud de estos trámites y la eliminación de los mismos ya debería estar vigente. Bueno, el dólar, la inflación, la pobreza nos preocupa, nos angustia a todos los argentinos. Esta incertidumbre que genera estar corriendo atrás, mirando el diario a ver cuánto está el tipo de cambio, además mirás el tipo de cambio y no sabés si es el oficial, el blue, el otro, el contado con liqui, el dólar soja, que no sé si está vigente o no, el dólar agro, es un infierno. Parche tras parche. Los argentinos que nos están viendo no saben cuánta plata lleva el supermercado el fin de semana porque ya con lo de fin de semana pasado te quedas corto siempre. No saben si van a poder pagar la alquilera a fin de mes. Es un drama, no se puede vivir más así. Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Hola, Rodrigo. Buen día. Pregunta en primer término para Jorge Macri, como recién mencionaba mi colega, alta inflación, dólar por el techo, imprevisibilidad, una situación financiera realmente complicada y muchos economistas que están hablando que el próximo gobierno va a recibir realmente una economía prácticamente en estado de emergencia. ¿Ustedes cómo califican la situación? Específicamente usted que a diario dialoga con Mauricio Macri, cómo están viendo el tema. Y la pregunta para la reta es la preocupación por la inseguridad en las últimas semanas en la Ciudad de Buenos Aires. Esta noche va a haber una marcha en la zona de Palermo, puntualmente en Las Cañitas, robos ya con modalidades más frecuentes. ¿Ustedes con qué lo vinculan a esto que estamos viendo más robos en distintos barrios de la ciudad? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con la pobreza? ¿Con la preocupación económica? Preguntarle por eso. Bueno, buen día. Muchas gracias. No solo hablo con Mauricio, hablo con Mauricio, con Horacio, creo que hablo más seguido porque estamos en el mismo equipo, con Patricia, a todos, María Eugenia, a todos los intendentes, los integrantes de nuestro espacio político. Nos preocupa y mucho lo que está pasando con la economía, pero no es un problema de futuro, es un problema de presente. No es que vamos a heredar una situación económica muy compleja como plantea el Gobierno Nacional. Esta es ya una situación muy compleja. Ayer escuchaba a Rossi planteando que el próximo Gobierno va a devaluar. Los que están devaluando son ellos. Todos los días le destrozan el bolsillo a la clase media con la inflación. Dicho esto, me gustaría aprovechar este momento y contarte, Horacio, que estamos en el registro civil donde muchos de estos trámites van a ser ahora gratuitos, pero además me gustaría poner luz sobre algo muy lindo, una historia. Somos la primera oficina pública de este tipo en todo el país que tiene un trámite especial para personas con espectro autista. Hace mucho tiempo Mariana, de Siempre para Adelante, una ONG que trabaja mucho, estuvo en contacto con nosotros, la gente del registro civil, Facundo Vargaso y todo el equipo, se puso el proyecto al hombro y hoy ya estamos inaugurando un lugar donde aquellas personas con espectro autista, sobre todo si son niños, van a poder tener un trámite y un cuidado especial, desde prepararlos para la frustración que a veces supone poner el dedito y que no lo lea el lector, de que no haya ruido, así que esas también son cosas que le cambian la vida todos los días a mucha gente que son parte de este gobierno, del perfil de gobierno que queremos hacer y quería poner un poquito de luz porque que estas cosas se hagan conocidas es muy difícil y aprovechar un anuncio de baja de tasas y eliminación de tasas como este es una gran oportunidad para que todas esas familias que sufren esa angustia de ir a hacer un trámite complejo sepan que acá en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires hay un trámite mucho más amigable que el que había hasta ahora. La pregunta por la inseguridad de la parcha que está previo para la red Sí, ¿qué tal? A ver, por supuesto la inseguridad como lo decimos muchas veces es multicausal tiene muchas variables muchas aristas lo que nosotros seguimos haciendo desde la ciudad de Buenos Aires es regirnos por la información por el mapa del delito por las denuncias que las seguimos facilitando hoy en la ciudad de Buenos Aires las denuncias ya se hacen por teléfono por el 9-11 reforzamos la reacción del 9-11 para que en 4 minutos pueda llegar y estar en el lugar en que se lo solicita en particular respecto de algunos delitos que tomamos tomaron conocimiento público en las últimas horas en la zona de Palermo ya ayer tuvimos una reunión con los vecinos donde analizamos las circunstancias el delito muta también muta geográficamente y muta también en sus modalidades y por eso estamos permanentemente encima y a raíz también de las reuniones que tuvimos como la de ayer y las que tenemos permanentemente en las comisarías es que vamos adaptando y reforzando en cada lugar de la ciudad donde es necesario Buenos días Nicolás Gallardo de CNN Radio dos preguntas para el jefe de gobierno serían más específicas que la primera consulta la primera pregunta tiene que ver si puede profundizar acerca de lo ocurrido ayer con el dólar se hace hincapié en que hubo impericia o negligencia por parte del gobierno en el manejo de su situación interna que generó una escalada del dólar informal la pregunta es el propio gobierno está generando este clima complejo en materia cambiaria y la segunda pregunta es usted confirma en el marco de la posible contienda electoral interna de Juntos por el Cambio en la ciudad los tres precandidatos del PRO esto ya está confirmado van a ir justamente aquí hay uno de los precandidatos van a ir los tres juntos o van a definir uno gracias respecto de lo primero el problema con el dólar de la inestabilidad la inflación nos surgió esta semana venimos de un gobierno entero que no que no que no la pega que no da con el rumbo que no tiene un plan que no nos dice a dónde vamos un gobierno que con el presidente se ha jactado en algún momento de que no tiene un plan como si eso fuera bueno entonces lo de esta semana es un episodio más ni más ni menos que el resto ya teníamos siempre 100% de inflación la semana pasada dramático dramático para la gente les come el bolsillo no se llega a fin de mes el alquiler no se sabe cómo se va a pagar toda una angustia enorme en la que los argentinos estamos sumidos que no que no empezó esta semana con lo cual ver la anécdota de esta semana es una más es cierto respecto de las candidaturas mi posición es que tenemos que trabajar para apuntar a tener un candidato único del PRO esa es mi posición la he dicho y la sostengo gracias y buen día gracias por favor una pastilla bueno escuchábamos a Horacio Rodríguez Larreta algunas de las medidas bueno todo está en el marco de un año electoral no hay que olvidarse más allá de los puntos fundamentales de los trámites específicos el jefe de gobierno porteño en una muestra de unidad también del PRO allí está con Jorge Macri no olvidemos que tras la decisión de las elecciones concurrentes hubo un viaje de Macri una licencia que tenía pendiente allí está Diego Valenzuela un hombre clave que representa al conurbano el partido 3 de febrero un hombre que cada vez más se acerca a la política más de cara a una elección nacional que encabeza Horacio Rodríguez Larreta quien creo que va de viaje al interior en las próximas horas pero mientras tanto Belén ¿qué significan estas medidas concretas para la gente? es facilitar y hacer gratuitas algunos trámites ¿no? Sí, de alguna manera sí hubo este proyecto va a pasar obviamente por la legislatura y se suma como recién aclaraba el jefe de gabinete porteño a otros trámites que también avanzaron en una ley y fueron se quitaron 20 trámites desde el primero de enero de este año con lo cual lo que planteaba recién el jefe de gabinete porteño es que 110 trámites o van a pasar a ser gratuitos o directamente se están eliminando de los distintos organismos públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires entre ellos los más comunes partidas de nacimiento partidas de defunción actas de matrimonio o uniones civiles bueno esos trámites que quizás rondan los mil mil quinientos pesos quizás no son los de mayor valor pero bueno también apuntó algunos sectores estratégicos sectores productivos por ejemplo lo que son licencias para remises taxis transporte escolar eso no va a tener costo y también lo que tiene que ver con habilitaciones que por ejemplo para tener una dimensión un local de 500 metros cuadrados hoy en día está pagando cerca de 20 mil pesos para tener la habilitación bueno dijo que eso también va a generar que los que tienen algún tipo de deuda la puedan restablecer y bueno también motivar ¿no? a aquel que tiene un emprendimiento que se largue con mayor fuerza en total el impacto que está previsto si este proyecto avanza y durante el segundo semestre ya está en marcha el gobierno de la ciudad estaría perdiendo ¿no? por en materia de recaudación 800 millones de pesos y para el año próximo se estaría planificando una reducción de 1200 millones gracias por la información Belén Agustina Girón está allí en el móvil en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires tras los anuncios de Horacio Rodríguez Larreta te escuchamos Agust si así es hubo un encuentro en el que se los volvió a ver a Horacio Rodríguez Larreta y a Jorge Macri juntos después de ese cimbronazo que hubo hace algunos días dentro del seno del PRO a nivel nacional y por supuesto a nivel ciudad de esto después de que el propio Horacio Rodríguez Larreta confirmara el desdoblamiento de las elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires bueno se los volvió a ver juntos hablaron también juntos a partir de este anuncio que como bien explicaban ustedes bueno obviamente implica la reducción de algunos trámites que algunos muchos de ellos sean también gratuitos que confirmaron respecto a la entrada en vigencia de esta propuesta bueno lo que han dicho es que hoy mismo el gobierno porteño el ejecutivo Horacio Rodríguez Larreta en su calidad de jefe de gobierno porteño va a estar entregando este proyecto a la legislatura porteña y lo que esperan es que allí haya un tratamiento relativamente rápido para que a partir de junio esto ya esté vigente para que a partir de junio estos 80 trámites ya pasen a ser gratuitos por supuesto también dejo algunas definiciones dentro del plano político Horacio Rodríguez Larreta se refirió a lo que está sucediendo con el dólar en estos días ustedes lo han estado hablando por supuesto las altas subas que está experimentando el dólar bueno habló sobre eso habló también sobre el dólar agro el dólar soja dijo son grandes parches y se refirió también a lo que dijo Agustín Rossi ayer dijo cuando habló justamente sobre la oposición y la posible devaluación que podría llegar a haber en el futuro dijo los que están devaluando todos los días es justamente los miembros de este gobierno son algunas de las definiciones que deja Rodríguez Larreta muchas gracias Agustina siempre completo el informe tras los